Buenas tardes amigos, quería que pudiéramos abrir las Biblias hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, dice la palabra de Dios. Muchas veces en nuestra vida personal confundimos, o no tenemos bien claro en nuestra vida, que el propósito de Dios en nuestra vida es que le conozcamos a él. Conocerle a él no es saber de él, no solamente es estudiar las Escrituras, no solamente es oír lo que otros dicen de Jesús, sino que conocerle a él es conocerle íntimamente en nuestra vida. Muchas veces lo que conocemos de Dios es lo que hemos oído, o con lo que las Escrituras dicen, pero no tenemos un conocimiento personal de él en nuestras vidas. Y el gran conflicto que se abre en este caminar cristiano es cuando nuestra firmeza en el Evangelio solamente es como consecuencia de lo que de él conocemos, no de lo que conocemos de él en nuestras vidas. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocerte a ti. Conocerte a ti no es saber de ti, no es el estudio bíblico como un sistema en el cual ese aprendizaje en nuestra vida pueda llevarnos a él, porque no es de él de lo que Dios quiere que tú le conozcas, es que le conozcas tú personalmente en tu vida. En el libro de Job nos levanta un concepto muy importante el escritor de este libro. Vemos a Job que era un hombre extraordinario, un hombre que si hoy estuviese en alguna de nuestras congregaciones sería un hombre respetado, porque él tenía un currículum religioso impresionante en su vida. Dice la palabra de Dios que él era temeroso de Dios, recto ante los ojos de Dios. Él tenía una conducta, una ética de vida, una performance en el Evangelio que lo hacían un hombre divino, impoluto en toda su conducta y en su actitud de vida. Era una persona extraordinaria, era un fenómeno. Pero dice la palabra de Dios que él, dice él mismo, que conocía a Dios de oídas, de lo que había oído hablar a otros. Era todo el conocimiento que tenía del Señor en su vida. Y esa es la realidad muchas veces de nuestras vidas. Nosotros no somos como Job, pero nuestra experiencia personal con Cristo es muy deficiente, muy insuficiente en nuestra vida. Más bien, todo lo que conocemos de él es lo que hemos oído. Muchas veces el conocimiento que tenemos de Dios en nuestra vida es un conocimiento de segunda mano. No es un conocimiento que es como fruto de nuestra comunión con Dios, es como consecuencia de lo que hemos oído, hemos leído o nos han dicho. Muchas veces el sustento, el alimento de nuestra vida es solamente de aquellas cosas que escuchamos, no de aquellas cosas que vivimos personalmente en nuestra vida. Y la vida eterna no es conocimiento de él, es conocerle a él personalmente en tu vida. Es una actitud de relacionamiento en la que Dios quiere revelarse en nuestra vida para que construyamos una relación de intimidad, una relación de cara a cara con él para que ese sea el sustento de nuestra vida. Pero Job, todo el proceso de la vida de este hombre se basa en un concepto muy sencillo. Dios quería revelarse a la vida de Job dejando a un lado esa manera religiosa en la que Job quería o pretendía dar a conocer a Cristo en su vida. Él, con su rigurosidad religiosa, con su manera de expresar su conocimiento de Dios, Dios hacía que invalidaba cualquier posibilidad de revelarse a él. Por eso tuvo que Dios actuar de esa manera tan fuerte en su vida, para que después Job, en el capítulo 42, en el versículo 5, pueda decir quizás el fin de todo este proceso que vivió la vida de Job. Y dice Job que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. No sabemos de qué Job tenía que arrepentirse, porque durante prácticamente todo el libro de Job él defendió su justicia, defendió su conducta, su ética, su moral. No había nada en él que fuera reprochable, pero Dios quería llevarle un punto en su vida donde fuera más importante para Job dejar a un lado esa cultura religiosa en la que vivía y entrar en una dimensión diferente que era una dimensión de relacionamiento con Dios. El propósito de Dios revelarse a nuestra vida no es para que hagamos algo para él, sino Dios se revela a nosotros para que tengamos comunión con él, para que el conocimiento que tengamos en nuestra vida sea como consecuencia del fruto de la comunión con Dios, no de aquello que sabemos o de lo que hemos oído o lo hemos escuchado de otros. Muchas veces lo único que podemos dar como fruto de nuestra experiencia personal con Cristo no es aquello que hemos vivido nosotros, sino que aquello que hemos oído o que repetimos como una letanía religiosa, pero sin de verdad haberlo vivido, sin haberlo experimentado. ¿Qué es la vida eterna, querido amigo? La vida eterna es, como dice aquí la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Propósito del Evangelio es que tú y yo podamos conocer a Jesús, no conocer de él por lo que hemos oído de él, sino conocerlo personalmente en nuestra vida. Muchas veces leemos la Biblia. Leer la Biblia no es todo. El conocimiento bíblico no aumenta nuestra capacidad de conocerlo a él. Podemos conocer muchas cosas de él, pero estar distante igualmente de la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús se acercaba a los escribas y los fariseos, los doctores en la ley, en el tiempo en el que él vivió, Jesús se acercaba a ellos y ellos querían mostrar a las Escrituras la vida eterna, pero no querían recibir a Jesús en su vida. A veces podemos estar demasiado concentrados en lo que de él conocemos y eso nos impide a veces conocerle a él personalmente en nuestra vida. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento y tanta experiencia intelectual de tanto conocimiento de oídas en nuestra vida si con ello perdemos la dimensión de lo verdaderamente importante en nuestra vida, que es conocerte a ti, conocer al Padre. Y nosotros no podemos conocer al Padre si su hijo nos revela en nuestra vida quién es el Padre. Jesús, en su vida personal, fue un hombre que siempre reveló al Padre en su vida. Él no tenía ninguna estrategia para convencer a las personas. La manifestación de la vida del Padre en él, de su comunión con él, era lo que confrontaba a las personas. Esto fue lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo era un hombre noble, un hombre de buen corazón, un hombre que había llegado, que conocía las Escrituras, pero las Escrituras no le llevaron a Dios, le llevaron a Jesús. Porque él cuando vio a Jesús y cuando vio las obras que hacía Jesús, las señales que hacía Jesús, él se quedó impactado ante tal dimensión de la gracia de Dios en la vida de Jesús. Para Nicodemo, Jesús no era simplemente el hijo de José, un carpintero, alguien bueno, especial. Para Nicodemo, Jesús era alguien muy especial en el sentido de que él podía ver en la vida de Jesús la manifestación de la vida del Padre. El Padre, en Jesús, manifestaba su voluntad y manifestaba las obras que Jesús hacía. Por eso Nicodemo quedó tan impactado cuando vio a Jesús. Él leía las Escrituras, él tenía conocimiento bíblico, él era un estudioso de la Torá. Y cuando vio las obras y las señales que hacía Jesús, se quedó impactado. No fue el conocimiento lo que le llevó al Padre. El conocimiento, la Biblia, le llevó a Jesús. Porque ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Que la palabra de Dios nos lleve al hijo. Para que el hijo pueda llevarnos al Padre. Porque solo el hijo puede llevarnos al Padre. No es el conocimiento bíblico el que nos lleva al Padre. No es el conocimiento bíblico el que nos va a llevar al cielo. Lo que nos va a llevar al cielo es Jesús. Y si tú no conoces a Jesús en tu vida personal, aunque tú estés lleno de conocimiento bíblico en tu vida, eso es insuficiente para entrar al reino de los cielos. Nicodemos se encontró con esta gran encrucijada en su vida. Un hombre preparado, un hombre lleno de sabiduría, un hombre de noble corazón, un hombre honesto, un hombre que quizás dentro del pueblo judío era una persona especial y elegida. Pero él leía las Escrituras y no encontraba cómo llegar al Padre. Y tuvo que el Padre revelar las obras de Cristo en la vida de su hijo para que él pudiera encontrar el camino de la salvación en su vida. El camino de la salvación en la vida de Nicodemos estaba en las Escrituras. Pero solamente yendo a Jesús y solamente por medio de Jesús tú y yo podemos llegar al Padre. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. La vida eterna no es un concepto de espacio y tiempo. La vida eterna comienza en la construcción de nuestra relación personal con el Señor. No hay vida eterna sin conocer al Padre. Todo propósito en el Hijo es glorificar al Padre. Dice la Palabra de Dios en el versículo 4. Dice, Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí no está hablando de la presistencia de la Trinidad mucho antes de que el hombre existiera. Dios es eterno. Él es hoy, mañana y pasado. Él no tiene edad, no tiene tiempo, no se mueve en esta dimensión temporal en la que vivimos tú y yo. Él vive en otra dimensión diferente. Vive en una dimensión de la eternidad que es un poco incomprensible para esta mente tan pequeña que tenemos. Pero Él, ya desde la eternidad, ya desde la eternidad, Él estaba con el Padre y el Padre lo envió con una misión aquí a este mundo. La misión era rescatarte a ti y a mí. Él tenía que hacer una obra aquí en la tierra. La obra que Jesús tenía que hacer aquí en la tierra era poder manifestar al Padre en su vida. Porque todas las cosas que hacía Jesús tenían un solo propósito. El propósito era que pudieran glorificar al Padre. Porque es el Padre el único que nos puede llevar a la vida eterna. Porque esa es la vida eterna, conocerte a ti. ¿A quién? Al Padre. Y ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús se sintió satisfecho en su vida cuando en su vida personal toda su vida todo lo que concentraba la Deidad de Cristo manifestaba una sola cosa en su vida que era al Padre. Porque toda acción de nuestra vida tiene que estar dirigida en esa dirección en nuestra vida. Difícil es encontrar personas que cuando tú ves en sus vidas puedas ver al Padre en sus vidas. Muchas veces lo único que vemos en las vidas de las personas es el protagonismo, es, bueno, es cierta emocionalidad en las vidas de las personas, es conocimiento bíblico, es mucha doctrina enseñada y mucha cosa que teológicamente puede, bueno, puede adular y puede asombrarnos. Pero el propósito de la vida de Jesús era que su vida glorificada glorificase al Padre. ¿Por qué? Porque no hay otro proceso más importante en nuestra vida que nuestra vida personal pueda glorificar aquel que vive en nosotros. Y ese es nuestro Padre celestial. Nuestra comunión con Dios es el propósito principal de nuestra vida. No el conocimiento, no solamente la instrucción bíblica como método para acercarnos a la gracia de Dios. No son las escrituras lo que van a darnos conocimiento de él personal en nuestra vida. Nosotros podemos conocer muchas cosas de Dios, pero si no le conocemos a él no habrán servido de nada. Todo ese aprendizaje, toda esa instrucción, toda esa especie de aprendizaje intelectual en nuestra vida. Tú y yo necesitamos salir un poco de la idea de que el conocimiento y de que la base doctrinal en la que se mueven nuestras vidas eso es garantía de vida eterna. No, la vida eterna no es garantía de eso. La única garantía de que tú puedas vivir la vida eterna es que tú conozcas aquel al que Jesús quiere revelar en nuestras vidas que es al Padre. Por eso decía aquí yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué obra vino a hacer Jesús? La obra que vino a hacer Jesús no solamente fue morir en una cruz eso fue como consecuencia de nuestro pecado. Pero para salvarte a ti Jesús de tu pecado él tuvo que revelar al Padre en nuestras vidas porque solamente el Padre puede llevarnos a la vida eterna solamente el Padre puede llevarnos al Hijo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 44 dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. El Padre tiene un propósito que es revelar a su Hijo en nuestra vida y tú y yo no podemos ir al Hijo si el Padre no nos envía. Cada paso que da Dios hacia nuestras vidas es un paso para abrirnos un espacio de comunión con nosotros. Él tiene un propósito en su vida que es revelarse a nosotros en Cristo para que Cristo nos pueda llevar a Él porque esa es la vida eterna es conocerle a Él Él se revela a sí mismo en su Hijo para que tú y yo podamos conocerle a Él no hay otra otra manera en la que Dios se haga más más cercano a nuestras vidas que es revelarse en su propio Hijo Él se revela a sí mismo lo que es Él en su Hijo y cuando su Hijo y cuando nosotros creemos en Jesucristo y Él se revela en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador Él lo único que hace es llevarnos al Padre es llevarnos a nuestra comunión con el Señor es abrir un espacio donde tú y yo podamos en nuestra vida personal tener una relación de comunión de conocimiento de Él no de conocimiento de Él por lo que Él sabemos sino conocimiento íntimo de quien es nuestro Padre la verdadera identidad en nuestra vida se forma no en lo que conocemos de Él sino en lo que tú conoces personalmente de Él en tu vida muchas veces nos satisface y nos empalaga el que tú y yo podamos hablar y hablar del Evangelio bueno como ese Nicodemo que tiene sabiduría pero que en el fondo está bueno inquieto porque desconoce y no conoce hacia dónde va su vida tristemente la Iglesia está llena de Nicodemos cada vez aumentan más los Nicodemos en la Iglesia ¿por qué? porque no llevamos a las personas a que tengan una relación personal con el Señor solamente les instruimos muchas veces insuficientemente y se se ahogan en el conocimiento de la palabra y les impide estar cercanos a Dios porque tienen la palabra de Dios como algo como el sustento de su vida Dios quiere llevarnos a él y lo hace a través de su hijo Jesucristo ¿para qué? para que tengamos comunión con él para que tú y yo en nuestra vida personal tengamos esa experiencia vital y renovadora en nuestra vida que es conocer aquel que nos ama y de esa manera poder dejar a un lado todas esas cosas que estorban en nuestra vida para que nuestra comunión con él sea el propósito en nuestra vida Jesús Jesús fue un hombre que siempre glorificó al Padre en su vida volvemos a leer el mismo texto dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que tú me diste que hiciese ahora pues Padre gloríficame a tú al lado tuyo con aquella gloria que tú que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviastes nosotros concentramos mucho nuestras fuerzas no en conocerle a él sino en hacer para él y eso muchas veces nos prima la bueno la oportunidad de que la relación que construimos con el Señor sea en base a aquello que nosotros hacemos no a nuestra comunión con él Dios valora mucho más en nuestra vida esa relación personal con él que cualquier cosa que tú y yo podamos hacer para el Señor muchas personas piensan que Dios les ha llamado para hacer algo no Dios no te ha llamado para hacer nada él se basta a sí mismo para hacer él hizo este mundo él en seis días creó el cielo y la tierra no necesito de ti y de mí para hacer su obra él envió a su hijo a la cruz del Calvario a morir por nosotros y él lo hizo él mismo en su hijo dando la vida por nosotros y hoy la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo él no necesita de ti de mí él está buscando que tú y yo encontremos el camino de la comunión con Dios como el camino que es la verdadera vida eterna para nuestra vida porque qué es la vida eterna es conocerte a ti conocerte a ti íntimamente no vivir de lo que hemos oído y escuchado no vivir de un conocimiento de Dios de segunda mano no vivir de una actitud donde nuestra relación con Dios se construye en base a lo que conocemos de él no a lo que verdaderamente es él para nuestras vidas no verdaderamente al conocimiento que tenemos de no de quién es él sino qué es él para nosotros y ese es el gran conflicto muchas veces en nuestra vida tenemos una relación muy frágil que se sustenta sobre argumentos que están lejanos a nuestra vida no son argumentos adquiridos en nuestra comunión con Dios son argumentos que provienen de lo que hemos oído de otros de lo que hemos oído de él no de lo que hemos vivido en nuestra vida personal si tú en tu vida personal sigues viviendo en esa actitud es posible que un día puedas encontrarte con que tu vida no encuentra el rumbo y la dirección correcta para encontrarse con el Padre dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan en el capítulo 17 que estábamos leyendo que Dios tiene que hacer una obra en nuestra vida una obra que es revelar al Padre en nosotros no tiene otro propósito Jesús más importante ese en su propia vida él busca que cuando él se revela a nosotros él revelar a Cristo revelar al Padre en nuestra vida porque ese es el camino de la vida eterna muchas veces nosotros no tenemos esa inquietud en nuestra vida las inquietudes en nuestras vidas pasan por formarnos prepararnos pensamos que todas esas cosas pueden galardonarnos o atribuirnos bueno cierto cierto mérito y cierta gracia para poder estrechar nuestra relación con el Señor pero Dios está mucho más lejano de esas cosas en nuestra vida Dios no le agrada tanto lo que tú conoces de él lo que Dios le agrada es que tú le conozcas a él personalmente en tu vida lo que agrada a Dios no es cuánto somos capaces de bueno de 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 predicar o de enseñar a otros sino que lo más importante para él es cuánto tú de tu vida personal es como fruto de aquello que conoces al Señor vamos a leer la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 7 un texto que para muchos es un texto de confrontación para sus vidas yo espero que tú puedas en esta de reflexionar en tu vida personal y que puedas llegar al al punto donde tú puedas modificar tu actitud delante de Dios dice aquí la palabra de Dios Mateo capítulo 7 versículo 21 dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad tú que crees que es lo que valora más Dios de tu vida muchas veces pensamos porque Dios porque que Dios nos usa porque Dios nos da dones para poder ejercer el ministerio o el o el propósito o la función que cumplamos dentro de de la iglesia eso nos atribuye de cierta garantía de vida eterna en nosotros pero Dios no valora como tú y yo valoramos las cosas Dios lo que valora es que tú le conozcas a él es que tu intimidad sea el tesoro más importante en tu vida es que el llamado de Dios en tu vida personal no sea un llamado donde Dios te pone en una posición de protagonismo en tu vida donde tienes mucho para recibir y poco para dar no el llamado de Dios en nuestra vida es porque nos ofrece su comunión con nosotros cuando el Señor le está diciendo aquí a este grupo de personas que quien podría reprochar a aquellas personas a las que Dios usa pues Dios tiene un reproche para muchas veces para aquellos que el único propósito en su vida es este es sentirse seguros y confiados en que cuando Dios les usa es porque eso es garantía de algo en su vida Dios te puede usar o no te puede usar eso no 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 es no podemos cuestionarlo nosotros lo que si Dios le preocupa es que tú y yo dejemos de un lado nuestra relación con él y basemos nuestra vida solamente en la experiencia de ese uso que da Dios de nuestras vidas dice y entonces les declaré nunca os conocí cómo puede ser que Dios no te conozca Dios es omnisciente él conoce todas las cosas él conoce donde vives conoce tu email conoce tu facebook conoce tu whatsapp él conoce todas las cosas él lo que desconoce de nosotros es que nosotros no hemos construido una relación en nuestra vida donde él sea el centro de nuestra vida donde nuestra comunión con el señor no es el placer de nuestra vida sino el placer de nuestra vida es trabajar para él es servirle a él es hacer su obra muchas veces la influencia de aquellas cosas que decimos que Dios nos manda hacer es tan grande en nuestra vida que nos olvidamos de lo más importante lo importante no es lo que tú haces lo importante no es lo que yo hago lo importante es que aquello que hacemos en nuestra vida sea como fruto de la comunión con Dios sea como fruto de esa comunión personal e íntima en nuestra vida para que para poder glorificar al señor en lo que hacemos pero cuando Jesús levanta aquí en Juan esa oración al padre él le dice padre he glorificado a Dios con mi vida y te he glorificado a ti en mi vida y he acabado tu obra la obra que tú me diste a hacer que oración tan preciosa la de Jesús aquí que él no se alaba a sí mismo por lo que ha hecho él no muestra su currículum de méritos delante de Jesús sino que él da como bueno expresa mucho más a fondo que aquello que ha hecho en su vida personal es glorificarle a él cuando nosotros nos sentimos bueno pues en esta situación como este grupo de hermanos que habían dado más énfasis en su vida personal al protagonismo del hacer que al protagonismo de estar a los pies de Jesús entonces vienen estos reproches del Señor hacia este grupo de personas las palabras más terribles que Dios te puede decir a ti y a mí apártate de mí porque nunca te conocí la maldad más grande en nuestra vida no solamente son nuestros pecados la maldad más grande en nuestra vida es separarnos de la comunión con Dios es vivir el Evangelio sin vivir el Evangelio porque para vivir el Evangelio tenemos que tener comunión con Dios en nuestra vida el fruto de nuestra comunión con Dios es la expresión más real de que vivimos el Evangelio no podemos hacer Dios más más real en nuestra vida que lo que nuestra comunión con él manifiesta a cada paso que damos en nuestra vida Jesús impactó en las vidas de las personas y cuando veían a Jesús la mayoría veían al Padre cuando la gente te mira a ti que ve muchas veces lo único que queremos que vean de nosotros es ese cristiano perfecto ese supersiervo ungido esa persona instruida en la palabra esa persona que tiene sabiduría y consejos de la Biblia pero lo que lo que Dios quiere ver en ti lo que los demás quieren ver en ti cuando miran a tu propia vida es que tú puedas glorificar al Padre en tu vida personal es que cuando vean vean al Hijo como dice Jesús puedan ver al Padre cuando te vean a ti y a mí lo que puedan ver es que nuestra comunión con él nuestra relación personal con él ha construido esa imagen de la divinidad del Padre en nuestra vida ha construido que nuestra relación personal con él que la actitud en la que vivimos cada día en nuestra vida nada más que es una manifestación del Padre en nosotros dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 5 un texto muy hermoso Juan 5 versículo 19 respondiendo entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo nada puede el Hijo hacer por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente que bueno es que el fruto de tu comunión personal con el Señor como Jesús tenía con el Padre de como resultado que los que te ven a ti puedan ver al Padre en tu vida Jesús no hacía otra cosa en su vida él no era un reflejo del Padre él tenía una vivencia tan personal con el Padre en su vida una comunión tan perfecta tan lubricada tan espontánea tan natural en su vida que solamente su propósito era hacer aquello que el Padre le pedía decir aquello que el Padre decía dice en el versículo 30 dice no puedo hacer yo nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre Jesús no tenía agenda propia no tenía un guión propio para escribir su vida él escribía con letras grandes sin renglones torcidos la voluntad del Padre en su vida él manifestaba constantemente en su vida personal que el Padre vivía en él que la vivencia de esa relación personal con el Padre en su vida lo único que producía en él era el poder glorificar al Padre porque ese es el propósito de Dios en la vida de Jesús era que te conozcan a ti que mayor privilegio que ese no hay otra no hay otra cosa más importante para nuestra vida que tú y yo podamos conocer al Señor que conozcamos a nuestro Padre celestial que él pueda revelarse a nuestra vida como un Padre como aquel que tiene cuidado de nosotros como aquel que vela por nuestras vidas como aquel que está indesantemente buscando cómo revelarse en nosotros para poder atraernos hacia él y que esa comunión que nos permite tener con él en nuestras vidas sea el fruto más importante que hay en nosotros de que nos vale poder reflejar algo del Evangelio en nuestra vida si los demás no pueden ver al Padre en nosotros es verdad que Jesús era uno con el Padre y él él manifestó la gloria del Padre en su propia vida Jesús el Padre el Padre se quiso revelar a sí mismo en su Hijo qué hermoso es que pudiendo ver al Hijo tú puedas ver al Padre el Padre no es alguien que está lejos de nuestra vida él quiere revelarse a sí mismo y lo hizo a través de su Hijo cuando tú y yo tenemos comunión con el Señor en nuestra vida él se revela a sí mismo también en nosotros y revela quién es el Padre en verdad no que nosotros seamos el Padre pero sí revela al Padre en nuestras vidas y entonces la gente cuando ve nuestras vidas cuando ve el testimonio de nuestro caminar diario cada día él puede glorificar al Padre porque ese es el propósito de Dios acercar a los hombres a la comunión con el Padre acercarte a ti y a mí en nuestra vida personal a esa comunión que el Señor nos ofrece a través de su Hijo porque no hay otro propósito en el Evangelio Dios no quiere vivir una vida paralela contigo no quiere salvarte por algún mérito que tú hayas hecho no quiere salvarte porque te ha elegido porque tengas dones o virtudes especiales en realidad ninguna vez esas cosas teníamos y Dios nos eligió porque Él nos elige para Él para tener comunión con nosotros para transformar nuestras vidas para realmente que tú y yo podamos complacernos en tener el placer de poder estar en la presencia de Dios en la comunión con nuestro Padre en la expresión más absoluta de la que la paternidad puede revelarse a nuestra vida que es saber que tenemos un Padre que nos ama y que se revela a sí mismo en su Hijo para que tú y yo si creyemos en Jesucristo podamos acercarnos a la comunión que el Padre nos ofrece no hay en el Evangelio en estos Evangelios preciosos ningún otro propósito más importante para la vida de Jesús dice he vivido y he glorificado al Padre en mi vida y ha acabado la obra que tú me distes esa obra terminó y culminó en la cruz del Calvario ese fue la bueno el más absoluto terminación de una obra completa que no quedó inconclusa porque Dios tenía que salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados y la única manera que él encontró de poder llegar y poder salvar nuestras vidas él fue a morir en esa cruz y revelarse a nosotros en nuestra vida para que él pueda revelar al Padre en nosotros lo que el Evangelio nos muestra es que Dios no es Señor él es Padre Jesús es el Señor porque él fue el que venció a la muerte al pecado y al diablo y hoy no tiene otro propósito más importante en su vida no de revelarse a sí mismo sino revelar al Padre en nosotros porque ese es amigo la gracia más preciosa que tú y yo podemos recibir en nuestras vidas que Dios se acerque a nosotros para que tú y yo podamos acercarnos a su comunión que él nos ofrece gratuitamente graciosamente y podamos así vivir una vida despojado despojados tú y yo de toda incertidumbre de toda inseguridad de toda angustia en nuestro corazón y sepamos y sepamos que tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente que ha revelado se revela a sí mismo en Jesús para que tú y yo creyendo en él podamos acercarnos a la comunión a la reconciliación que el Padre nos está ofreciendo en nuestra vida no te conformes con lo que conoces de él eso es insuficiente a todas luces no hay camino que te lleve al cielo que venga por el conocimiento de él es por conocerle a él que hay una gran diferencia y conocerle a él es acercarnos a esa comunión que nos ofrece a través de su hijo Jesucristo porque Jesucristo solo ha venido a hacer una cosa que es glorificar al Padre que es mostrarnos al Padre en nuestra vida que es poder mostrar al Padre como el Padre es en realidad un Padre que está buscando un hijo que está perdido y que cuando lo encuentra hace una fiesta esplendorosa él mata el becerro gordo cebado él pone anillo en nuestro dedo él quita los harapos viejos y roídos por el pecado y pone vestiduras limpias de lino fino en nuestras vidas y nos acerca a su comunión porque él es el que ofrece esa comunión en nuestra vida aquel que está perdido él es el que ofrece esa comunión a nosotros que no buscábamos la comunión con Dios que no teníamos como algo principal en nuestra vida acercarnos a un Dios que no solamente encuentra placer en lo que hacemos sino que encuentra placer en estar contigo y conmigo que de esa comunión es el la expresión de toda vida eterna de toda expresión del amor de Dios no hay mayor revelación que esa para nuestra vida Dios no te quiere por lo que tú haces o por lo que tú harás no está interesado en cuanto trabajas o en cuanto haces Dios está interesado en ti y Dios quiere que tú le conozcas a él como él te conoce a ti porque en ese eso es la vida eterna eso es el verdadero evangelio y esa es la verdadera gracia para nuestra vida no dejes de lado no dejes que el diablo te engañe no pienses que ese conocimiento de segunda mano que esa superficialidad a veces en la que vivimos con el Señor es del agrado de Dios Dios busca tu intimidad y busca que tu intimidad sea con él no con lo que tú haces que el placer de tu vida no sea solamente el servir que sí que eso va a producir un placer mucho mayor cuando viene como consecuencia de nuestra relación personal con él cuando sabemos perfectamente en nuestra vida que aquello que hacemos es como fruto de aquello que Dios nos pide Jesús estaba satisfecho en su vida con hacer la voluntad del Padre satisfecho en glorificar al Padre en su vida en terminar la obra que Dios le encomendó y no había mayor gozo para él que poder manifestarlo y como lo hacía lo hacía en esa estrecha comunión personal que él tenía con el Señor cada día él fue un hombre que vivió dependiendo absolutamente de la dirección de la dirección del Padre para todo lo que hacía Dios en él llevó a salvar y va a llevar a salvar a millones de personas y tú puedes ser uno de los que Dios quiere salvar si tú si tú estás en la actitud y abres tu corazón y buscas la gracia de Dios en este tiempo y puedes encontrar que lo que Dios anhela de ti no es lo que tú haces ni cuánto vas a hacer sino que Dios te anhela de ti porque Dios ama a personas y Dios busca comunión con las personas ahí donde estás reflexiona en tu corazón y piensa que más que hacer y más que que Dios te use es que Dios te conozca y Dios te conoce porque tú le conoces a él porque tu intimidad personal con él cada día te hace más vigente en la presencia de Dios somos no más aceptos ni más amados pero si somos más cercanos a aquel que nos ama cuando nuestra comunión es el propósito de nuestra vida Padre te damos gracias Dios mío por este tiempo que hemos tenido gracias por tu palabra Señor obra en las vidas de las personas manifiesta tu gracia tu misericordia Señor y revelanos Dios mío lo gracioso que es estar contigo Señor que es vivir dependiendo de ti que es vivir Dios mío usufructuando de ti cada día de tu palabra Señor de tu voluntad Señor de tu propósito en lo que hacemos Señor haz que nuestra comunión contigo sea el propósito más importante en nuestra vida Señor haz que eso en nosotros prevalezca sobre todas esas ideas de protagonismo en nuestra vida Dios mío derrama sobre nuestra vida tu Espíritu Santo como ayudador ayudador perfecto para que podamos Dios mío valorar y vivir en esa comunión diaria y personal que es Dios mío fruto de nuestra comunión contigo Padre bendice tu palabra en el nombre de Jesucristo Amén Señor amén Golfo a ver amén y